Estamos felices acá de festejar nuestro cumpleaños, 30 años con la música, un disco que está saliendo, vamos a cantar todas las canciones de ese disco acá el 29 en el Delmi y nada, ansioso con una adrenalina especial por cantar acá, donde nos va a escuchar toda la gente que más nos quiere, así creemos, porque están nuestra familia, nuestros amigos y toda la gente que nos ha visto recorrer Salta desde siempre, así que eso es lo que un poco motiva a este espectáculo. Contanos qué tiene Rubén este nuevo disco, cuál es la innovación por ahí que han propuesto para todos los seguidores. De movida sí hay tres canciones nuevas en el disco y hay todo un espectáculo, una puesta en escena de sonido, de luces que van a acompañar a todo lo que va a hacer el show y de ahí son 14 canciones, tres nuevas como usted decía, 11 versionadas, que la gente por ahí que tenga muy conocidas las canciones va a escuchar un poco diferente a lo que tenía escuchado, conocido ya, así que bueno, la intención es esa. Más allá obviamente no alcanza un disco solamente para un show, van a haber otras canciones que no están en el disco, pero que van a ser cerca de dos horas en las que esperamos que la gente la pase lindo, se divierta, que se la honda, ¿no es cierto?, entretenerse un rato y pasarla bien. Bueno, ¿qué tiene de diferente cantar para el público salteño y para el público a nivel nacional? Porque ustedes son de Salta, pero la gente los quiere tanto en todo el país que el reencuentro va a ser en diferentes provincias, diferentes puntos después de este show, ¿no? Sí, es diferente todo, absolutamente ninguno. Para nosotros no se parece nada al público salteño porque acá nos han visto crecer, acá siempre decimos todos cantan bien, acá en Salta te ve, uno va al almacén, al súper, o sea, tu rutina, tu vida la pasas acá. Entonces la gente te conoce, no te tiene como algo distinto, que gracias a Dios lo que nos pasa en otros lados. Pero en contrapartida a eso, la gente acá nos dio el empujón inicial, ha sido los lugares que más hemos llenado en la cenata Cafayate, en el Delmi, acá también la gente nos apoyó siempre, siempre nos hizo sentir embajadores de la cultura y de la música de Salta, así que por eso nos animamos. Tiene todo de diferente, es cantar para la gente que te conoce siempre y tratar de sorprenderlos a ellos es más difícil de sorprender que a alguien que no te ve casi nunca. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Nos esperamos el 29, saludos, 30 años.